Ponte cómodo, ponte cómoda, porque a continuación vas a disfrutar una de las mejores partidas que hayas visto jamás. No puedes morir sin ver esta obra de arte pintada en el tablero. Año 1987 en Reykjavik, capital de Islandia, se enfrentan con piezas blancas Mijail Tal, el mago de Riga, el mayor jugador de ataque de la historia. Y que bueno, ha pasado bastante tiempo, hablo del año 1987, de cuando Mijail Tal fue campeón del mundo en el año 1960. Pero continuaba poniendo sobre el tablero toda su magia, toda su inventiva y, por supuesto, sus sacrificios. Versus, piezas negras, el gran maestro islandés, fuerte jugador, Johan Hartarson. Sin más, comencemos. Abre la partida Mijail Tal con E4, responde Johan Hartarson con E5, doble peón de Rey, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, que es la principal en la Ruy López, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, enroque, C3. Para alfil C2, una vez las negras, defiendan a su peón de E5 con el avance de peón D6 y así intenten cazar al alfil blanco con un caballo A5. Además, se prepara con este C3 el avance D4. Sigue la partida con D6, H3, evitando saltos de pieza negra a la casilla G4. Caballo A5, que como veremos, no solo toca al alfil de B3, sino que prepara el avance del peón a C5 a fin de disputar con fuerza el centro del tablero. Responde Mijail Tal con alfil C2, Hartarson C5, D4, dama C7, caballo B2. Tal vez te preguntes por qué mover el caballo antes que el alfil. A fin de cuentas, el alfil de C1 parece taponeado, ¿no? Bueno, esto es porque el caballo blanco prontamente permitirá que su alfil de C1 pueda desarrollarse. Pero, primeramente, hay que jugar el caballo de dama, llevarlo a la casilla F1 y desde ahí determinar si pasarlo a E3 o G3. En muchos casos es para controlar la casilla D5 y F5 respectivamente. Continúa el juego con alfil de C7, caballo F1, C por D4, C por D4, torre A, C8 amenazando al alfil blanco. Caballo E3 protegiéndolo, caballo C6, el caballo dice ya era hora de volver al centro. D5 amenazando al equino, caballo B4, alfil B1, A5, A3, se retira el burro, caballo A6 y ahora B4. Y esto no es un sacrificio de peón. ¿Qué es lo que responde Hartarson? G6. Comprobemos que aquello que dije sobre que el peón de B4 previo no es un sacrificio de peón es cierto. A ver, si A por B4, seguiría A por B4. Y tras caballo por B4 vendría alfil de 2 y el caballo sería atrapado. ¿Dónde podría huir? A ningún lado. Las negras perderían pieza, por ende. Entonces, G6 lo jugaba la partida, tiene la idea de un F5 en algún momento, alfil D2, A por B4, A por B4. Ya vimos que el peón de B4 está envenenado y que por tanto es incomestible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? El gran maestro islandés defienda su caballo con D7, sigue esto con alfil D3, caballo C7, caballo C2, habilitando la casilla E3 para su alfil, caballo H5 con ideas de caballo F4 y ruptura con F5. Sigue Mijail Tal con alfil E3. El gran maestro de Islandia juega torre A8, que a todo esto está jugando de local en Rey Giavig. Y ahora dama D2 conectando sus torres. Torre por A1 y ahora, en lugar de capturar con torre, Tal decide hacerlo con caballo. F5, caballo por A1. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ha visto que puede llegar a la casilla A5 mediante la ruta de B3. F5, la ruptura que ya había anticipado, alfil H6 atacando a la torre. Y ahora, caballo G7, un retroceso innecesario y lento. La idea de mantener la amenaza de caballo F4 en algún momento era muy fuerte. Y por tanto, lo mejor era simplemente retirar la torre de la amenaza del alfil blanco. ¿Cómo? Bueno, con algo como torre F7, manteniendo las ideas originales que las negras tenían. A base de abrir la columna F, mantener latente la idea de caballo F4 en algún momento, etc. Pero bueno, en la partida se jugó caballo G7, primera imprecisión del gran maestro irlandés. De momento, Mijail Tal jugando preciso como una máquina. Caballo B3, F4. Activando la diagonal para su alfil de casillas claras, el cual golpea ya al enroque blanco. El mago de Riga continúa con su idea. Caballo A5, tocando a la dama. Dama B6. Torre C1. La superioridad blanca es evidente. Torre A8. Dama C2, amenazando dama por C7. El caballo, por tanto, se retira. Caballo CE8. Y ahora, dama B3. Y la dama se retira de la columna C por la sencilla razón que quiere jugar ahora caballo C6. Y si las negras jugaran alfil por C6, la idea del blanco es recapturar con torre. En síntesis, Tal no desea cambiar damas. Sigue esto con alfil F6. Caballo C6. Caballo H5. Dama B2. Alfil G7. Alfil por G7. Rey por G7. Y ahora, una jugada maravillosa. O, como diría Leóncho García, maravillosa jugada. ¿Cuál será? Torre C5. Bonito sacrificio de torre. Pero con un profundo concepto de ataque, el cual es letal sobre el rey negro. ¿Qué respondió a esto Hartarson? Dama A6. No aceptando el sacrificio. Y de hecho, fue una de las mejores decisiones que pudo tomar en la vida el gran maestro irlandés. Esto porque, en caso de aceptar el sacrificio D por C5, las blancas deben de seguir con caballo F por E5. Y esta es la única captura correcta para seguir con el ataque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si venía con la directa dama por E5, esto sería un error que le costaría la partida a las blancas. Pues, luego de rey G8, caballo E7, jaque, y rey F8, bueno, se acabaría la fiesta para las blancas, lamentablemente. No hay ninguna secuencia que permitiría al jugador del bando de las blancas poder rematar la faena. De hecho, quedaría absolutamente perdido. Por lo tanto, luego de aceptar el sacrificio de torre, lo correcto es caballo F por E5. Y esto seguiría como, por ejemplo, con un caballo HF6, intentando taponear el poder de la diagonal de la dama blanca. Pero igualmente, el primer jugador, luego de caballo por D7, clavando al caballo de F6 y tocando a la dama, quedaría mucho mejor. Porque en caso de retirarse la dama de esta amenaza con un dama C7, por ejemplo, seguiría caballo por C5 amenazando nuevamente un truco sobre las negras a base de caballo E6, jaque, con doblete, ganando la dama negra a la siguiente. Entonces, podría seguir un rey H8 para no caer en este truquito, pero igualmente vendría al fil por B5. Y si bien las blancas estarían con calidad de menos, los tres peones avanzados que tendrían harían de esto un verdadero quebradero de cabeza para el conductor de las piezas negras. Las blancas ganarían la partida sin lugar a duda. Todo esto de haberse aceptado el sacrificio de torre, ¿verdad? Pero Hartarson lo rechaza, juega dama A6, pero igualmente las blancas ya están muy, pero que muy superior. Juegan torre por B5 y ahora los rayos X sobre la dama negra son terribles, fíjense en el alfile de tres. Caballo C7, el peor error del maestro islandés en la partida. Ahora, esto permitirá que ahora veas fuegos artificiales en el tablero. La mejor jugada, en lugar de caballo C6, era alfil por C6. Seguiría D por C6, dama por C6 y las negras hubieran podido resistir un poco más. Seguirían inferior, por supuesto, pero resistirían algo más. Pero con este caballo C7 que ataca la torre de las blancas, ahora las negras tienen la posibilidad de crear arte en el tablero. Y ahora lo verás, torre B8 atacando de manera descubierta a la dama y entregando su alfil. De hecho, un segundo sacrificio en la partida, realmente espeluznante esto. Bueno, Hartarson ahora sí que acepta el sacrificio, dama por D3 y ahora la precisión de tal para rematar esto de manera espléndida. Caballo C por E5. La idea es siempre meterle unos rayos X maléficos al rey negro. Y ojo que no daba lo mismo de cual caballo capturar en E5. Me explico. Si se capturaba con el otro, es decir, caballo F por E5, las blancas perdían toda su ventaja. Luego de dama D1 jaque, rey H2, alfil por C6, caballo por C6 jaque a la descubierta, la dama desde B2 lo está haciendo, caballo B6, torre por A8, caballo por A8 y no pasa nada. Las negras están con una pieza más, pero las blancas tienen más peones. Desde ahí se explicaría la igualdad. Entonces no daba lo mismo respecto a con qué caballo capturar, digamos en E5. Hay que ser muy precisos y Mijail Tal lo hace. Caballo C por E5, dama D1 jaque, rey H2, torre A1. Buscando el jaque mate en un movimiento en la casilla H1. Y si por ejemplo el blanco quisiera cubrir con un caballo G1, igualmente dama por G1 sería jaque mate. Increíble, ¿verdad? Entonces aquí es donde hay que tener sangre fría. Y bueno, Tal justamente la tenía. Ya tenía todo calculado y entonces continúa con caballo G4 jaque a la descubierta, lo hace la dama. Rey F7, caballo H6 jaque, rey E7, único movimiento legal y ahora caballo G8 jaque. Y ante esto, Johan Hartarson, estando a un movimiento de dar jaque mate en H1, abandona la partida. Y esto porque hay un mate en un movimiento imparable para las blancas. ¿Cómo? Bueno, rey F7, única jugada y ahora un hermoso caballo G5 jaque mate. Por favor, déjenme aplaudir. Magia pura en el tablero, Mijail Tal, el mago de Riga, nos vuelve a encandilar con su talento, su ajedrez de ataque y su espíritu de querer sacrificarlo todo en aras de hacer felices a los espectadores y por supuesto hacer felices a los niños. ¡Impresionante! En esta oportunidad no tengo el cuadro del evento del torneo, pero igualmente disfrutamos y aplaudimos lo que Tal nos ha brindado. Mencionar que tuvo cero error y cero imprecisiones en esta partida de acuerdo al módulo Stockfish 10. Increíble, ¿verdad? Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, así como también tengo que agradecer, como siempre, a aquellos que apoyan al canal con un donativo y además haciéndose miembros. Un abrazo grande y se cuidan. ¡Chao, chao! Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.